¡Bien y bien y bien mis pequeños brujos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el día de hoy continuamos analizando y viendo algunos de los spoilers de esta nueva colección de Magic que sale oficialmente el 18 de abril en Magic Arena, Marcha de las Máquinas, March of the Machine en inglés. Y bueno, es que esta carta que tenéis aquí delante, que bueno, llevan todos el nuevo peinado que yo, la verdad es que estoy muy contento de que me hayan incluido en una carta de Magic. Esta carta me ha dejado totalmente alucinado porque no me esperaba que sacasen una carta tan poderosa y tan fuerte en esta colección y es que, es una cosa que ya se viene comentando últimamente y os lo leo en los comentarios, yo también lo estoy diciendo, el power level de esta colección es bastante, bastante alto. Me está pareciendo una colección muy fuerte y yo la verdad es que no sé qué prefiero. No sé si prefiero colecciones flojitas que no rompen Magic pero que son más aburridas o colecciones muy poderosas que luego rompen Magic y acaba siendo un caos todo porque no se puede jugar. Al final no sabemos qué queremos, la verdad. Pero bueno, yo sinceramente a nivel spoilers prefiero que me saquen cartas que son muy poderosas y luego ya nos apañaremos con ellas. Al final todos queremos más, todos queremos el poder, la riqueza y el más, ¿no? El más es el problema, ¿no? Así que bueno, venga, va, ya sé que queréis ver la carta, no os hago perder más tiempo. La carta que tenemos aquí delante es ni más ni menos, por si no la habéis visto todavía, es el Monastery Mentor. Esta carta es fortísima, esta carta sin ir más lejos, lo estaba comentando el otro día en el grupo de WhatsApp de mis compañeros del Team MagicBlock de Kales decía, pero es que esta carta está rotísima, es que esta carta es con la que ganan los mazos en vintage. O sea, es que es una carta tremendamente poderosa. Es cierto que en Standard es muy difícil aprovecharla al máximo. Vamos a ver, por 3 tienes un 2-2, es humano y es monje, y tiene prowess. Es decir, siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, gana más 1-1 hasta el final del turno. Y además, siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, creas un token 1-1 de monje que también tiene prowess a su vez. Normalmente lo que pasa con esta criatura en vintage, lo que ocurre es que la juegan y ese mismo turno a lo mejor lanzan otros 3 o 4 hechizos, porque es lo que tiene vintage, que hay mucho maná, muchas robacartas y muchas burradas, ¿no? Entonces, es muy fácil que en un mismo turno te hayan puesto 3 o 4 monjes en mesa de estos, o 5, que hayan ganado más 1-1 muchas veces, pero bueno, tienen mareo el turno que los juegas, y al siguiente turno te lancen otros 3 o 4 hechizos y te están pegando de 20. Simplemente por jugar hechizos ya te ganan el monasterio y mentos la partida. Una carta muy, muy, muy buena y en Standard puede llegar a brillar muchísimo si surge un mazo que pueda protegerlo, primero, para que no te lo maten. Y segundo, un mazo que tenga muchos instantáneos o conjuros lo va a aprovechar bastante. De hecho, hay algunos mazos, yo creo actualmente en Standard, mazos de hechizos, hay buenos mazos de hechizos azules blancos, lo que pasa es que ya sabéis que están pasando un poco desapercibidos. Yo aquí lo comento muy a menudo, cada vez que veo un mazo azul blanco, de esos de lanzar muchos hechizos, de proteger las criaturas, de dopar las criaturas y tal, digo, ojo, estos mazos no sé por qué están totalmente bajo radar cuando son bastante buenos. Pues este monasterio y mentor podría entrar en ellos y podría ser la piedra que necesitaban para construir ese castillo invencible, indestructible e impenetrable para el resto de mazos. Es una carta que es buenísima y la forma más sencilla de demostrar que esta carta es buenísima y que es fortísima, es decir, es que es win condition en el formato más poderoso de Magic, que es vintage, donde están los Black Lotus, los Moxes, Ancestral, todas esas cosas. Una de las cartas que gana en ese formato es esta, es para decirte el nivel de poder que tiene esta carta, por si no lo habéis notado, es tremendísima, ¿no? Bien, vamos a hacer análisis, vamos a ver unas poquitas más cartas. Hoy tocan todo criaturas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de algunas poquitas criaturas legendarias al principio, bueno, legendarias y algunas no legendarias, y luego, bueno, más criaturillas. El caso es que la mayoría de las cartas que os voy a mostrar son oficiales, pero otras son filtraciones, spoilers, que quizás, pues bueno, no queréis ver hasta que no se confirmen oficialmente, pero vamos, que ya están por ahí probando por todas partes, las habréis visto en Twitter, Instagram, Facebook, por todas partes, si estáis un poquito metidos en el mundillo. Veamos, como decía, por la primera carta que vamos a ver después del Monastery Mentor, y es Polucranos Reborn, ojo a esta carta, porque aparece una cosa increíble, criatura legendaria, Hidra, y por 3 verdes es un 4-5, que además tiene alcance, o sea, esta carta está muy por encima de lo que es la media de poder de una criatura. Normalmente, por regirnos de alguna manera, por algún criterio, si cuesta 3 es un 3-3, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Cumplirse por 2-1-2-2, por 4-1-4-4, y luego ya puede ser mejor o puede ser peor, dependiendo de muchos factores. Pues esta por 3 es un 4-5, os recuerdo que en los últimos años hemos tenido criaturas verdes que por 3 pegaban, eran 4-5, 5-4, 5-5 incluso, y todas han visto juego, todas, 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 todas. Es cierto que el triple verde le echa un poquito para atrás, pero aún sigue siendo buena, ¿vale? Y luego puedes pagar 6 y un maná blanco pirexiano, que se puede pagar con maná blanco o con 2 vidas, para transformarlo. Habilidad que solamente puedes activar como conjuro, ¿vale? No puedes hacerlo a velocidad instantánea en cualquier momento, sino solamente durante tu turno, en una de las fases principales, y con la pila vacía, que suele decirse así, hablando de reglas un poquito correctas. Bueno, pues cuando se da la vuelta, se convierte en una Hidra, pero ya pirexiana. Y veis que el color cambia, pasa de ser una carta verde a ser una carta fundamentalmente blanca, ¿no? Y se ve el toque negro también un poquito, pues porque es pirexiana y tal, y el verde desaparece, sinceramente, aunque sea una carta verde-blanca, si os fijáis es verde por la izquierda y blanca por la derecha, se han olvidado de poner el verde dentro del dibujo, yo no veo verde por ningún lado, no pasa nada, no es nada relevante, pero quería comentarlo. Bueno, pues vuelve como un 6, bueno, se da la vuelta y es un 6-6, con alcance y con vínculo vital. La verdad es que pagar 6 manás o 7 incluso con mana blanco o mana pirexiana blanco o lo que sea, se hace complicado, ¿de acuerdo? No es imposible, pero se hace complicado. Fundamentalmente por 3 es un 4-5 con alcance que está ya bastante bien, ¿no? Para un mazo verde agresivo. Bueno, pues dice que cuando este pulucranos o cualquier otra criatura que no sea ficha, cualquier otra criatura Hidra no ficha muera, ¿vale? Él mismo o cualquier otra Hidra que no sea ficha, creas un 3-3 blanco Hidra pirexiano de ficha, joder, es que está complicado como en inglés se lee todo al revés, con alcance, vale, es como... Es como... esta carta ya existe una muy parecida, no me saldrá el nombre, estoy súper tonto yo con estas cosas, el 6-6 de toda la vida por 6, que es un artefacto que al morirse hace esto mismo. Te deja un token 3-3 con alcance y otro token 3-3 con vínculo vital, ¿vale? O sea, es bastante buena esta carta. Es buena la parte normal, la parte que juegas de frente, digamos, por 3 manas verdes, y nada a la vuelta también es buenísima. Siempre que muera ella o cualquier otra Hidra que no sea token, para un mazo hipotético mazo de Hidras, te deja 2 criaturas 3-3, ¿vale? Verde, blancas las dos, ¿sí? Una con alcance y la otra, como digo, con vínculo vital. La carta es buena de por sí, incluso aunque no tuviese este reverso, la carta seguiría siendo buena. Así que, bueno, es muy chula, muy interesante. Vamos a por la siguiente. Etali Primal Conqueror, por 7, es un 7-7, esto ya es más difícil de jugar. Arrolla y cuando entra en juego, cada jugador exilia cartas del top de su mazo hasta que exilia una carta que no sea tierra. Puedes lanzar cualquier número, esto es cada jugador, ¿eh? Los Etali siempre hacen esto, cuando entran en juego, siempre hacen que los dos jugadores se aprovechen de la habilidad, ¿no? Entonces dice eso, ¿no? Cada jugador exilia cartas del top hasta que exilia algo... Hasta que exilia algo que no sea tierra y lo pueden jugar gratis, me imagino, ¿no? Por Mamón, The non-land cards is held this way without paying it their mana costs. Vale, es que el texto es un poquito lioso y quería leerlo bien a ver si me aseguraba de esto, ¿no? Entonces, puedes lanzar cualquiera de esos números, cualquier número de esos hechizos sin pagar su coste de mana. Como digo, es un efecto simétrico, puede beneficiarte, puede perjudicarte. Esta es una carta que es más un meme que otra cosa, ¿no? Luego puedes pagar 9 manas más un mana verde pirexiano, que puede ser, pues eso, verde o dos vidas, lo que tú prefieras, para darle la vuelta y es un 11-11 arrolla indestructible. Obviamente hablamos de unos costes que ya 7 es altísimo, pues no hablemos ya de 9 más 1. Dice que indestructible, ¿no? Arrolla 11-11. Cuando ataca, hace daño a un jugador... A ver... Cuando hace daño de combate a un jugador, perdonadme... Ese jugador gana ese mismo número de contadores de veneno. Por cierto, un jugador pierde si tiene 10 o más contadores de veneno. Y es como esto, ataca de 11 y arrollando, es muy posible que con el primer ataque, pues ya haya ganado. Así que, bueno, una carta que es más un meme, más una gracieta, más una cosa loca de estas... De costes absurdos que tienen que existir en Magic. Y que, bueno, pues jugaremos en Momir o en algún formato de esos extraños y dudo que la vayamos a ver jugar nunca. Porque, como digo, es que esto es muy random. Esto es muy random y te puede perjudicar bastante. Aquí lo que pasa es que, como dice cualquier número de sus hechizos, como dice que exilias cartas del top hasta que exiles cualquier carta que no sea tierra, se da por hecho que siempre va a ser un hechizo, pero hay alguna excepción. Por eso está redactado de esa manera y me estaba generando dudas a la hora de leerlo. Siguiente carta. Glissa Herald of Predation. Por 5 es un 3-5. Esta solamente es una cara. Esta no tiene cara... Esta solamente es el dibujo alternativo, lo de la derecha. No es que tenga cara frontal y cara trasera, ¿no? Bueno, entonces, como dice, al comienzo del combate de tu turno, eliges una de las dos, una de las tres opciones que tiene. Incubas dos, dos veces. ¿What? Es que es un aburrado. O sea, esta carta... El turno que la juegas es cierto que solamente es un 3-5, ¿vale? Y que ha costado 5 de mana. Pero el turno que la juegas, si la juegas antes del combate, vas a poner en mesa un 3-5, una incubadora con dos contadores más uno más uno, y otra incubadora con dos contadores más uno más uno. O sea, automáticamente, según la juegas, es un 3 por 1. Y eso no se ve todos los días, y ya solo por eso me parece interesante. Además de que no hemos empezado ni a leer prácticamente las habilidades. La segunda habilidad. Transforma todos los tokens de incubación que tengas. O sea, todas las incubadoras que tengas las transformas automáticamente, si quieres, con la segunda habilidad. Parece muy buena esta carta, ¿eh? Además, es un elfo, zombie, pirexiano. O sea, no se pueden ver en los tipos de criaturas más morones. Y luego, por último, los pirexianos que tú controlas ganan. Dañar primero y toque mortal hasta el final de turno, de modo que cualquier posible logro que el rival fuese a hacer, te los llevas por delante a todas sus criaturas sin que respondan, porque como las tuyas hacen su daño primero y el toque es mortal, las matan a las otras, a las bloqueadoras, y se acabó. Guau, me parece que esta carta es buena, ¿eh? Sobre todo, habrá que crear un mazo de incubación, ¿no? En torno a ella. O sea, es que es muy, muy buena. Según la juegas, le das vuelta a todos los tokens de incubación que tengas. Eso, esta carta es buena, ¿eh? Me mola mucho. Es un pelín cara para lo que es de estadísticas, pero sus habilidades me parecen brutales. Una carta buenísima esta, Elisa. Quintorius Loremaster. Este viene directo de Strixhaven. Es curioso. Bueno, es una criatura legendaria, clérigo elefante. Es también por 5 de mana. También un 3-5 que pasábamos a tener un ciclo, la anterior. Verde-Negra. Yo aquí no veo que venga de... Esta es, obviamente, es Pirexiana, es de Pirexia, ¿vale? Esta carta es de temática Pirexiana, como digo, pero esta es claramente de Strixhaven, ¿vale? Sobre todo porque, además, el borde de carta de la versión alternativa es el estilo, veo, de Strixhaven. Una colección muy chula que salió hace ya un par de años, ¿han pasado ya dos años de Strixhaven? Ojo, como pasa el tiempo. Bueno, por 5 es un 3-5 Vigilancia. Al comienzo del final de tu turno, es decir, al final del turno, para entendernos, exilias una carta que no sea ni criatura ni tierra de tu cementerio. Y entonces creas un token 3-2 de espíritu blanco y rojo, ¿vale? O sea, es decir, el turno que lo juegas es un 2 por 1 automático, ¿vale? Es un poco lo que os decía antes. He pagado 5 por una criatura 3-5 y, además, un 3-2. Eso sí, me han obligado a exiliarme una carta de mi cementerio que no fuese ni criatura ni tierra, pero debemos por hecho que se puede, ¿no? Que vas a tener instantáneos, conjuros, artefactos, encantamientos, planeswalkers, batallas, yo qué sé, ¿no? Vale, y luego, además, tiene una habilidad que es, por 3, girarlo y sacrificando un espíritu, espíritus que pones con su propia habilidad inicial, eliges una carta exiliada por Quintorius. Puedes jugar esa carta sin pagar su coste de maná. ¡Guau! Si ese hechizo fuera un cementerio, en lugar de eso, va a la parte de abajo del mazo, no sé por qué no lo exilia, sino que va a la parte de abajo del mazo. Esta carta es buena también. Es un poquito más lenta y es un poquito peor que la anterior, ¿vale? La anterior yo creo que crea su propio arquetipo, pero esta carta es decente. Es automáticamente un 2 por 1 y luego ya su habilidad sacrificando espíritus. Bueno, sí, crea su arquetipo de espíritus, ¿no? Podríamos decir, en un mazo rojo-blanco con espíritus podría funcionar esto... Es que una carta de tu cementerio puede ser un instantáneo o un conjuro de esos brutales de coste 7, 8, 9 que ganan la partida automáticamente o 10. No pone limitación, ¿no? O sea, tú primero, al final de tu turno, exilias una carta de tu cementerio que no sea criatura o tierra. Por ejemplo, creo que hay algunos instantáneos o conjuros actualmente en estándar muy poderosos para utilizar con esto. Y al siguiente turno sacrificas el espíritu y eliges una carta que hayas exiliado previamente con Quintorius y la puedes jugar sin pagar su coste. Me parece que esta carta es decente, ¿eh? No es que vaya a ser buenísima y esté rotísima y eso porque es un coste muy alto, es lenta, pero no es nada mala, me gusta mucho. Luego tenemos aquí una El Snorn. Bueno, ¿esta la conocíamos? Espérate, no, no la conocíamos. Esta El Snorn es muy especial, ¿vale? Por 4 es un 3-5, vigilancia. Y dice que siempre que una fuente de un oponente que un oponente controla haga daño de combate a ti o a un permanente que tú controlas, ese controlador de la fuente pierde dos vidas a menos que pague uno. O sea, si el rival te hace daño a ti o a alguna de tus criaturas con cualquier medio, tiene que pagar uno si no pierde dos vidas cada vez que te haga daño. O sea, si te haga daño, o sea, si te haga con tres criaturas y tú bloqueas dos de ellas, ¿vale? Te han hecho daño a tres criaturas, a ti o a tus criaturas, ¿vale? Así que el rival tiene que pagar uno por cada dos vidas que no quiera perder. Y luego, además, puedes pagar tres, sacrificar otras tres criaturas y exiliar al Snorn y devolverla al juego bajo tu control dada la vuelta. Habilidad que solamente puedes activar como conjurabel. La carta por cuatro es un 3-5 vigilancia mediocre, aunque tiene una habilidad que es interesante, es mediocre. Y luego, es la primera parte del texto. La segunda parte del texto, la que te pide pagar tres y sacrificar otras tres criaturas es muy costosa, ¿vale? Sacrificar otras tres criaturas como si no fuese nada. Es difícil juntar tres criaturas en mesa adicionales y además la del Snorn y además pagar tres. Pero venga, va. Pongamos que lo conseguimos y que le damos la vuelta. Espero. No he leído la saga, ¿vale? Esta saga de aquí no la he leído, pero espero que la saga sea brutalísima porque el coste es muy elevado. Primero pagar cuatro por el Snorn, luego pagar otros tres adicionales, sacrificar otras tres criaturas, exiliar la propia del Snorn. Tiene que ser brutal esta saga, ¿vale? Bien. Primero capítulo de la saga. Incuba dos, cinco veces. O sea, pones cinco incubadoras en mesa con dos contadores más uno más uno cada una de ellas. Ya hemos explicado cómo van las incubadoras estos últimos días. Me gusta mucho la temática de incubadoras, creo que es bastante buena y que va a ser jugada en construido. Y entonces transforma todas las incubadoras que tú controles. ¡Guau! O sea, las que tuvieses previamente también y las cinco que has puesto también las transforma. O sea, básicamente estás poniendo cinco criaturas 2-2 de forma instantánea solo con el primer capítulo. Esto es lo que yo esperaba. Unas habilidades poderosas. Esto es muy poderoso. O sea, simplemente le das la vuelta a Lesnon y pones cinco criaturas directamente en mesa. O sea, he sacrificado tres. Bueno, más la Lesnon, cuatro. ¿Vale? Pero tengo cinco 2-2 incubadoras de estas tokens que, bueno, cuando se transforman lo que te ponen es un Pyrexiano. Vale. Segundo capítulo. Las criaturas que controlas ganan más uno, más uno y dañar dos veces hasta el final del turno. O sea, estos dos doces pasan a ser tres treses que dañan dos veces. Es decir, cada uno hace primero tres y luego otros tres. O sea, hacen seis. O sea, haces 30 daños básicamente. Vale, vale, bien. Bien, es lo que decía. Esta carta es jugable. Es jugable porque es tan peligrosa si consigues darle la vuelta. Es tan poderosa que gana la partida prácticamente ella sola. Entonces, no me parece mala, ¿eh? Es mítica y tiene un efecto súper mítico. La verdad es que es súper mítica la carta, sí, sí. Y luego, ojo, que queda un tercer y último capítulo. Destruye todos los permanentes excepto artefactos, tierras y pirexianos. Casualmente, los tokens de incubador que pone son pirexianos, así que no se destruyen. No te vas a destruir tus tierras, tampoco las del rival ni los artefactos, pero todo lo demás sí. Y ya se exilia, ¿vale? Este de Argent Etchings se exilian para que no puedas volver a ver esto en tu vida, ¿no? Bueno, pues la carta es muy buena. Me gusta, me gusta. Es difícil de dar la vuelta, es difícil de montar todo el tinglado, pero veo mazos que lo van a intentar. El tema de las incubadoras me gusta y creo que puede agradar a juego, ¿no? Me gusta mucho esta carta. A ver si las incubadoras son jugables. Así le damos un soplo de aire fresco a estándar con un nuevo arquetipo totalmente distinto, además original y creado nuevo en esta colección, lo de las incubadoras. Así que genial. Bueno, a partir de aquí tenemos algunas cartas que, bueno, son filtraciones, no son spoilers oficiales, por eso veis que la calidad de imagen es mucho más pobre y no las he leído, ¿vale? Porque no me da tiempo a sacar una cantidad de spoilers al día que, bueno, ya cuando hagamos el análisis completo de la colección iremos viendo de nuevo. Por 3 es un ángel 3-3 que vuela, ¿vale? Por 3 un 3-3 vuela, está bien para empezar. Cuando entran en juego exilias hasta una otra criatura o artefacto que tú controles y los devolves al juego bajo tu control al siguiente final del turno, ¿vale? Qué pena que no tenga flash. Si tuviese destello sería buenísima porque podrías jugarla como instantáneo para proteger a tus criaturas o cosas de ese estilo, pero la carta sigue siendo interesante. Primero porque es un ángel y ojito, el mazo de ángeles nos hemos olvidado de él pero sigue estando ahí. Y sirve para explotar habilidades de entrar en juego de criaturas o artefactos que puedas controlar. De hecho, ella misma con un segundo Guardian of Gear apuro en mesa empiezas a hacer combos, ¿vale? Empiezas a hacer cositas bastante moronas. La carta es buena, es decente sobre todo para un mazo de ángeles pero creo que es una carta suficientemente buena como para llegar a ver el juego por su habilidad de blinqueo, ¿no? De blink. Esto de la expresión blink es lo de sacar de juego y devolver al juego. Blink suele referirse a en el mismo momento sale y entra de nuevo. Esto es al final del turno de devolver pero bueno, se suele llamar blink igualmente este tipo de efectos porque había una carta que se llamaba Momentary Blink, pestañe de momentáneo que hacía justo esto y fue bastante popular hace muchos años en Magic y de ahí viene la expresión. Casi todas las expresiones que vimos en Magic pues vienen de alguna carta antigua. Voldaren Thrill Seeker por 3 es un 1-1 que tiene backup 2 habilidad de la cual ya hemos hablado. Backup 2 Ah, bueno, por cierto las únicas backups que habíamos visto hasta ahora eran backup 1 es decir, cuando esta criatura entra en juego eliges poner en este caso 2 porque es backup 2 contadores más 1 más 1 sobre una criatura objetivo que puede ser ella misma u otras criaturas. Si se lo pone a otras criaturas a otra criatura esos dos contadores más 1 más 1 esa criatura ganará hasta el final del turno las habilidades que tiene Voldaren Thrill Seeker bueno, pues pagando 1 y sacrificando de esta criatura hace daño igual a su fuerza a cualquier objetivo es que es buena es buena, o sea ella misma por 3 es un 3 es muy buena esta carta es muy buena esto va a entrar de cabeza en los mazos rojos agresivos por 3 es un 3-3 por sí mismo que pagando 1 y sacrificándolo hace 3 daños a cualquier objetivo batallas planes workers criaturas jugadores ¿vale? pero puedes por 3 jugar 1-1 y poner esos dos contadores más 1 más 1 sobre otra criatura y esa criatura hasta el final del turno tendrá esta habilidad o sea a lo mejor esa criatura arrollaba le das a los dos contadores más 1 más 1 ataca hace no sé cuánto daño la sacrificas y hace otro no sé cuánto daño me gusta muchísimo esta carta es muy buena muy molona y fijaos ¿sabéis con qué tiene sinergias? con habilidades de entrar y salir de juego por ejemplo por decir un ejemplo porque cada vez que entra en juego haces el backup con ella de modo que le puedes dar la habilidad a otras criaturas para un mazo de sacrifice o algo por el estilo muy molona esta carta me gusta muchísimo Streetwise Negotiator por 2 es un 0-2 con backup 1 la habilidad que acabamos de explicar o sea puede ser por 2 de mana un 1-3 o darle el contador más 1 más 1 a otra criatura y la habilidad que tiene a continuación también la tendría otra criatura hasta el final del turno esta criatura asigna daño de combate igual a su resistencia en lugar de su fuerza me gusta porque es para mazos de muros ¿vale? los mazos de muros son esos mazos que tienen alguna habilidad alguna carta que permite que las cartas en lugar de daño por su fuerza lo hagan por su resistencia entonces te metes esas típicas cartas que no valen para nada que por 2 de mana es un 0-5 o por 1 de mana es un 0-4 que no valen para nada en esos mazos sí que valen y esta bueno pues tiene esa pequeña curiosidad esta no creo que vaya a ser explotada porque los mazos ni jugada porque los mazos de muros ya tienen sus ya tienen sus mecánicas ya tienen sus cartas buenas y esta yo creo que es un poquito floja incluso para esos mazos y tenemos por aquí el Blood Feeder Fenix esta es de las últimas que he visto por 2 es un 2-2 que no puede bloquear y que siempre que un instantáneo conjuro que tú controlas hace daño a un oponente o a una batalla han metido mucho lo de las batallas en esta variación puedes pagar mana rojo ¿vale? o sea tú lanzas un instantáneo en conjuro que hace daño a jugador o monediza oponente o batalla puedes pagar un mana rojo y si lo haces puedes devolver el Fenix del cementerio al juego y con prisa además es muy buena esta carta para cualquier mazo rojo agresivo es bueno el mazo rojo agresivo típico lleva chispitas que hacen daño directo al jugador o a batallas o lo que tú quieras vamos a jugador o a batallas con instantáneo con conjuro es muy fácil hacer daño entonces por 2 es un 2-2 vuela estupendo y luego si vuelve del cementerio pagando un mana rojo vuelve con prisa además o sea perfecto esta carta es muy muy probable que vea juego de hecho ya hay un Fenix que el pollolo del Fenix que está viendo mucho juego en estándar actualmente y esto viene a completar un poco el tema de los Fenix los pollolos del Fenix criaturas rojas voladoras con prisa que vuelven desde el cementerio esta carta es buenecita va a haber juego y además podría haber juego en más de un formato siguiente carta tenemos por aquí es que si no al final el vídeo se hace eterno tenemos por aquí Joyful Storm Sculptor por 5 es un 2-3 que cuando entra en juego creas dos tokens 1-1 de criaturas elementales rojas azules vale te pone una criatura 2-3 en mesa y luego dos tokens 1-1 azules rojos igual que ella elementales este es humano chamán y las otras son elementales siempre que lanzas un hechizo convocado con la habilidad de convocar Joyful Storm Sculptor hace un punto de daño a cada oponente y a cada batalla que ellos protegen es decir las batallas que protegen los rivales son las batallas que tú controlas vale entonces es obviamente una carta pensada a la que tú lleves batallas en tu mazo esta me parece un poquito más floja porque los dos tokens 1-1 pensé que les iba a sacar partido de alguna manera o los iba a utilizar luego para algo pero no parece que es dos tokens 1-1 pues porque había que ponerle algo a esta carta y ah bueno sí para convocar claro si tu mazo es de convocar o claro poner dos tokens 1-1 azules rojos te permite convocar los hechizos o sea es decir gastas 5 de mana en este Joyful Storm Sculptor 5 es mucho mana pero te ha puesto 3 criaturas en mesa que son 3 manas para convocar otra cosa vale entonces es como si te hubiese costado 2 o sea ojo esta carta es buena y siempre que convocas haces un daño a cada oponente y a cada batalla que ellos protegen ojo esta carta no es tan mala al principio pensaba que mala no 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 cuidado cuidado claro muy sinérgica es que es muy muy sinérgica cuando ves todas las cositas que implica dices ojo se puede montar algo con esto un mazo de de batallas y de convocar bastante interesante mola la carta ojalá sea buena y vea juego y luego madre mía porque es tan grande este dragón vale ¿por qué se ve este texto tan raro? pues porque es la versión digital de Magic Arena además se ve que el fondo es el de Magic Arena seguramente ¿no? del alguien lo ha filtrado ¿vale? alguien que tiene acceso a alguna especie de versión privada que tenga Magic Arena para testear cartas o para testear el juego o lo que sea le ha hecho un pantedazo a la carta y se ha filtrado ¿vale? aquí la tenéis se ve que es de Magic Arena extraída de Magic Arena además fijaos la parte de abajo de la carta es cómo se presenta en Magic Arena porque si miréis cualquier carta de Magic real en la parte de abajo está diseñada de una forma distinta y las de Magic Arena solamente tienen el nombre de artista nada más ¿no? bueno pues Hording Bloodlord por 8 es un 7-6 vuela que tiene convocar es decir si tienes muchas criaturas puedes jugarlo de una forma mucho más asequible mucho más barata convocar supone girar criaturas que dan mana del color al que pertenecen esas criaturas y reduce el coste básicamente sirven para pagar esto literalmente ¿vale? por cada criatura un mana ¿vale? y si la criatura es verde pues el mana es verde y si la criatura es roja pues el mana que está generando es rojo es básicamente eso ¿no? y sirve para pagar tanto coste genérico como es este 5 como el coste color si has girado una criatura negra pues estos manas negros podrías pagarlos también bueno dice que cuando entra en juego buscas en tu mazo una carta y la exilias boca abajo boca abajo quiere decir simplemente que el rival no la ve en ningún momento por eso dicen lo de que la exilias boca abajo tú sí pero el rival no además buscas la que tú quieras ¿vale? mientras esa carta está exiliada la puedes jugar los hechizos que lances desde el exilio tienen convocar ¿vale? evidentemente es para un mazo con convocar un mazo que llene la mesa de criaturas que juegues el dragón este loquísimo de una forma barata te busques la carta que quieras y además esa carta sea la que sea tiene la habilidad de convocar automáticamente o sea que muy probablemente la podrás jugar también de forma sencilla porque si has podido jugar este dragón es que vas a poder jugar esa carta que has exiliado esta es la tipe de carta un poco más meme no creo que llegue a ver juego pero bueno es curioso ver cartas de ese calibre ¿no? no nos quedan muchas ya estamos terminando por dos es un 2-2 samurai pirexiano esta colección es una locura en cuanto a tipos de criaturas y conjunciones de diferentes planos ¿no? porque este personaje es un samurai es del plano de Kamigawa pero estamos aquí en la batalla con los pirexianos ¿no? cuando entra en juego ganas el control ganas el control de amenaza hasta el final del turno a todos los pirexianos vale le he ido mal es que le he ido pirexian cuando el grafted butcher que es raro por cierto y por dos es un 2-2 que cuando entra en juego cuando el pirexiano el grafted butcher perdónme que estoy tontísimo entra en juego todos tus pirexianos ganan amenaza vale pirexiano por ejemplo se hable de despirexiano y otras muchas cartas los otros pirexianos uy va va a haber mazo de pirexianos ya hemos visto alguna carta de sinergia con pirexianos los otros pirexianos ganan más uno más uno hasta el final del turno el típico típico comandante de un comandante tribal que cuesta dos es un 2-2 y da más uno más uno al resto de su mismo tipo esta carta es muy buena no es legendaria o sea puedes juntar múltiples de estos en mesa ya de por sí según entra en juego da una habilidad buena amenaza a todos tus otros pirexianos es decir que no pueden ser bloqueados excepto por dos o más criaturas y tiene otra habilidad más esta carta es buenísima o sea me sorprendría muchísimo que no llegase a ver juego ya buscas pirexianos donde sea debajo de las piedras porque es que tiene tantísimas habilidades tan buenas por cuatro sacrificas un artefacto o criatura y devuelves el graffed bácter del cementerio al juego habilidad que solamente puedes activar como conjuro esta carta es buenísima y de hecho es tan buena que aunque el resto de pirexianos no diesen como para montar un mazo tribal de pirexianos esta carta va a cohesionar el mazo lo suficiente va a ser lo suficientemente competitivo como para que sea viable esta carta me extendería mucho que no viese el juego chromehost seed shark que trabalenguas por tres es un 2-4 vuela tiburón pirexiano me imagino que al ser un tiburón me huele a icoria me huele a icoria bueno por tres un 2-4 vuela está bien bastante bien de estadísticas y luego dice además es raro tiene que ser bueno siempre que lanzas un hechizo que no sea de criatura incubas X donde X es el coste de ese hechizo la incubación es el coste del hechizo es el número de contadores más uno más uno que vas a poner en esa incubadora esta carta es buenísima también o sea por cada hechizo que lances que no sea de criatura precisamente además en el color azul que es muy fácil lanzar hechizos que no son de criatura y además abrocía instantáneo contra hechizos roba cartas es buenísima esta colección está rotísima esta no la había visto la vi pero no había leído el texto y me parece muy muy buena que más tenemos por aquí otro caballero de estos de los EOS Knight Errand of EOS generalmente los caballeros de EOS que ha habido en la historia de Magic que ha habido ya unos pocos bueno unos pocos no sé si han sido dos o tres pero vamos ya ha habido algunos siempre buscan en tu mazo criaturas de coste uno vamos a ver si este lo cumple por cinco es un 4-4 con convocar genial para un mazo de criaturas pequeñas giras cinco criaturas y lo juegas gratis bien pues dice que cuando entra en juego miras las seis cartas del top de tu mazo y puedes revelar hasta dos cartas de criaturas de coste X o menos de entre ellas donde X es el número de criaturas que convocaron al caballero errante de EOS ah interesante interesante o sea si lo convoco con tres esta carta es buenísima y que haces con esas criaturas las pones en tu mano y barajas what esto está rotísimo es brutal para un mazo de criaturas pequeñas mana bicho mana bicho bicho mana caballero errante de EOS de tercer turno miro seis cartas de mi mazo y como lo he convocado con tres criaturas me pongo de entre esas seis cartas tres criaturas en mano ¿me puede ser otro night around of EOS? no esta carta es absurda ¿no? no me lo puedo creer no sé si poner creo que voy a poner esto de miniatura voy a poner esto de miniatura tal cual en el vídeo de YouTube porque no me lo puedo creer no había leído tampoco el texto de esta carta o sea yo leí esto y dije va pues por cinco un cuatro cuatro pues buscará dos uno unos y ya está o sea dos cartas de coste uno pensaba yo pero no es mucho mejor encima se puede convocar madre mía que buena es ¿qué más tenemos por aquí? seguimos esto es un no parar esta colección Jinguitaxias por cinco es un cinco cinco con guard dos es decir los hechizos y habilidades del rival que le hacen objetivo son contrarrestados a menos que pague dos adicionales ya empezamos súper fuerte por cinco un cinco cinco con guard dos es fuerte siempre grances un hechizo que no sea de criatura de coste tres o más robas una carta habilidad buenísima te puede permitir una cantidad de ventaja de cartas absurda y luego puedes pagar además cuatro y exiliarlo y lo devuelves al juego dado la vuelta o sea mucho más fácil de jugar que lo que hemos visto antes del Snorn que bueno te exigía sacrificar tres criaturas este no te exige nada pagas cuatro y ya le das la vuelta habilidad ah espera espera que hay que leer la parte final todavía habilidad que solamente puedes activar como conjuro y solo si tienes siete o más cartas en mano bueno si es un mazo azul es fácil que tenga roba cartas él mismo sirve para robar cartas es fácil que tengas siete cartas en mano no es tan fácil como yo pensaba de activar pero creo que sigue siendo igualmente más fácil que el Snorn o al menos más ventajoso no es lo mismo decirte de requisito que sacrifique estas criaturas a decirte de requisito que tengas muchas cosas buenas en mano o sea muchas cartas en mano que es al final algo bueno vale la saga tiene que ser brutal también roba es un buenísimo esto es el Gingitaxi es este bueno la es o sea no lo he terminado de leer pero ya tiene pinta de que va a ser buenísimo y la leer el Snorn de antes también es muy buena roba cartas igual al número de cartas en tu mano vale si tenía siete cartas en mano voy a robarme otras siete no tienes mana perdón no tienes tamaño máximo de mano durante no mientras controles The Great Synthesis o sea puedo estar con 14 cartas en mano sin tener que descartarme al final del turno segundo capítulo de la saga devuelve todas las criaturas no pirexianas a las manos de sus propietarios o sea si el rival tenía una, dos, tres, ocho criaturas todas las que no fuesen no pirexianas todas las que fuesen no pirexianas vuelven a su mano vale o sea básicamente todas serán salvo que justo tengo un mazo de pirexianos no es tan bueno como el Snorn de momento y luego el último capítulo dice puedes jugar cualquier número de hechizos de tu mano vale si, si es mejor que el Snorn porque puedes jugar de esas 14 cartas en mano o las que tuvieses ya en ese turno en mano sin pagar su coste de maná es la mayor aberración que he visto en mi vida es como un Mind Desire que dices bueno Mind Desire a lo mejor jugas 8 cartas gratis o 10 y ganas la partida con ello con esto puedes jugar 10, 15, 20 todas las que tengas en mano en ese momento si, si de hechizos pueden ser criaturas instantáneos conjuros cualquier tipo de hechizo la palabra spell se hace referencia a cualquier carta que no sea tierra vale para entendernos ah vale, vale espérate, espérate que es que además exilias The Great Synthesis y vuelve al juego como Jing y Taxias de nuevo exile The Great Synthesis then return it to the battlefield o sea, la devuelves como dice aquí claramente nos aclaran por si acaso front face up o sea, se entiende que boca arriba oye, lo ponía esto también antes al principio del todo ahora lo vamos a ver con el Snorn que a lo mejor no lo he leído ¿dónde está el Snorn? enséñame el Snorn aquí estaba el Snorn front face up no lo leí antes cuando vimos el Snorn no lo leí efectivamente exilias The Argent Etchins y vuelve el Snorn de nuevo de todas maneras si ya has ganado la partida o sea en el caso de el Snorn has atacado con 5 5 pirexianos de estos de incubadoras 3-3 daña dos veces has destruido todos los permanentes ya has ganado la partida cuando hagas esto con el Snorn o sea, da igual que vuelva el Snorn o sea, antes no lo leí no me di cuenta y ahora que si lo he leído front no es from es front face up ¿vale? vuelve otra vez el Jingu y Taxes pero es que da igual pero si acabas de jugar a lo mejor 10 hechizos ratis has ganado la partida una pasada de colección y esta colección está ratísima no sé qué deciros esto está ratísimo empezando por este señor bueno, espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!